Regresa Me quiere igual Desde que tú te has ido Regresa Prometo ser bueno Todo fue sin querer No puedes comprender Que me muero de pena Ya ni el gato se apiada de mí Sus ojos me acusan de todo No concibe que te pude hacer Para hacerte actuar de ese modo Regresa Te daré lo que pidas Y juntitos los dos Nos podemos amar Y seguir nuestras vidas Regresa Prometo ser constante Y no reñirte más Ni olvidarme de ti Te oyen adelante Si supiera en qué te ofendí Yo sabría con qué compensarte Si regresas prometo poner Lo que pueda poner de mi parte Regresa Regresa Por favor Por favor Te lo pido Con quién vas a soñar Con quién vas a sentir Lo que sientes conmigo Sabes Sabes que nadie te amará Con tanta plenitud Y yo voy a encontrar Otro amor igual que tú Regresa 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 Gracias.